Norton Music, Santiago, México, Zara, Charlotte, algo parecido a un beso Algo parecido a un beso y no es amor, me diste el beso de Judas con traición Insegura de si misma, mala farsa rincorosa, tu no sabes del amor, tu no tienes corazón Hiciste bien el papel y te calé, no vuelves a hacerme daño porque me marcho Veneno de mujer, fracasaste en el intento, no pudiste dominarme, te pilla el vuelo Oh 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 Llorando te deja Dice que las rosas tienen espinas Y a veces te hacen herida Dice que las rosas siendo tan bella Y a veces llorando te deja Si te viene el papel y te calé No vuelves a hacerme daño porque me marcho Veneno de mujer, fracasaste en el intento No pudiste dominarme, te pillé al vuelo Puse confianza en ti y mira como me has pagado Hiciste de mi vida un juguete Me has usado y luego me has tirado Supiste ese cruel y destrozaste mi cariño Aléjate de mi y olvídame Olvida que me has conocido Tienes el corazón de piedra ¿Dónde están tus sentimientos? De aquella vez que te vi Hay de eso sí que me arrepiento Algo parecido a un beso y no es amor Me diste el beso de Judas con traición Oh 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 Dice que la rosa siendo tan bella y a veces llorando te deja Dice que la rosa tiene espinas y a veces te hace herida Dice que la rosa siendo tan bella y a veces llorando te deja Y algo parecido a un beso Y algo parecido a un beso, un beso tuyo